Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, la Paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salamatullahu wa salamu alaikum ajma'i En esta parte de nuestros programas vamos a comenzar con las clases de creencia islámica todo lo que tiene que ver con el pensamiento islámico si ustedes recuerdan en los primeros videos habíamos hablado que íbamos a dar una introducción general acerca del islám íbamos a tratar de tocar varios temas como para poder tener en cuenta la abarcatividad del islám y conocer un poco la diversidad temática que existe en la religión sin embargo les habíamos prometido comenzar a profundizar un poco más sobre cada tema y tratar de dividir estas lecciones y estos diálogos con ustedes en diversas temáticas y diversas materias de estudio nosotros como ya habíamos dicho anteriormente nos interesa comenzar con el tema del pensamiento porque creemos que el primer paso hacia la transformación del ser humano el primer paso hacia el desarrollo y el perfeccionamiento humano es justamente a través del pensamiento y el conocimiento por eso elegimos en esta primera parte hablar de la doctrina islámica del pensamiento y de las creencias islámicas si recuerdan nosotros en un momento habíamos dividido todas las enseñanzas del islam en tres grandes grupos el primer grupo las creencias que tienen que ver con los fundamentos y los principios de la religión el segundo grupo las prácticas de la religión lo que tiene que ver con lo que llamamos al-shari'a o la ley islámica, la ley canónica del islam que son todas las normas que Dios propone como obligatorias como prohibidas, como pecados, como preferibles, como desaconsejables y como permitidas y finalmente el tercer grupo de enseñanzas son las enseñanzas de lo que llamamos al-akhlaq o la ética, la dimensión moral del islam es por eso que en ese orden trataremos de ir presentando las clases próximas que vengan en este curso ahora, como bien dije al principio, vamos a comenzar a hablar de las creencias islámicas el primer tema que generalmente se toca en la creencia islámica tiene que ver con lo que llaman en árabe al-marifa o la sabiduría, el conocimiento ustedes saben muy bien que sin poder conocer es muy poco probable que el hombre pueda creer de hecho nosotros cuando hablamos de fe y ya lo dijimos anteriormente la fe se compone de conocimiento y creencia es decir, yo primero tengo que conocer la realidad tengo que tener una descripción de la realidad tengo que percibir la realidad para después poder confirmarla es decir, creer en ella por lo tanto, siempre tocamos en la primera parte la primera sección del tema de las creencias lo que significa el conocimiento cuál es el valor del conocimiento cuál es el rol que cumple el conocimiento en la vida del ser humano para qué nos sirve conocer pero lo más importante es saber que el islam quizá es la religión que más ha incitado el hombre al conocimiento nosotros tenemos narraciones que hablan del conocimiento como uno de los valores más importantes de la vida del ser humano de hecho el mismo profeta cuando compara la adoración con el conocimiento dice que 70 años de adoración recién alcanzan para ser igual que una hora de pensamiento o mejor dicho, una hora de pensamiento y de conocimiento vale más que 70 años de adoración o aquellos hadices que habíamos leído cuando hablamos del conocimiento en aquel momento y dijimos de la importancia que tiene como por ejemplo buscar el conocimiento desde la cuna hasta la tumba o buscar el conocimiento aunque sea en la china o buscar el conocimiento es una obligación de todo musulmán y toda musulmana es tan importante el tema del conocimiento en el islam en cuanto a la creencia para comenzar a creer y para poder construir la doctrina en el ser humano el pensamiento del ser humano que Dios hizo del conocimiento una obligación por eso lo llaman en los hadices es decir, es una responsabilidad y una obligación de todo musulmán y toda musulmana a buscar el conocimiento si nosotros queremos ver de qué forma el Corán trata el conocimiento por ejemplo la palabra al-ilm que significa conocimiento aparece en el Corán 105 veces aparece de distintas formas la palabra conocimiento sea como por ejemplo al-ilm el que conoce, el conocedor o las palabras que tengan que ver con la misma familia del eren, del conocimiento aparece en el Corán aproximadamente 770 veces la palabra aql por ejemplo que significa razón o intelecto aparece 49 veces la palabra fikr que significa pensamiento aparece en el Corán 18 veces y la palabra fikr que significa entendimiento profundo aparece aproximadamente 20 veces es decir, que la suma de estas palabras dan aproximadamente mil es decir, que mil veces el Corán indica al ser humano la importancia que tiene el conocimiento la importancia que tiene la percepción la sabiduría, el pensamiento el entendimiento profundo y el intelecto y por qué hago hincapié en estas palabras no para dar unas estadísticas simplemente que queden lindas después para decir que el Corán habla mil veces del conocimiento sino para unir en esta oportunidad los puntos que el Corán hace hincapié hace hincapié en el conocimiento pero un conocimiento que no sea simple o superficial sino que dice además del conocimiento hay que tener fikr o tafakr que es el conocimiento profundo o el entendimiento profundo es decir, que cuando uno comienza este camino del conocimiento debe hacerlo desde la profundidad o sea, no quedarse únicamente con la apariencia sino profundizar en el conocimiento que es lo que justamente viene en la palabra tafakr dice por ejemplo la palabra fikr pensamiento es decir, que el conocimiento no es solamente percibir o aprender sino además relacionarlo con la mente a nivel pensamiento a nivel razonamiento es decir, que el ser humano además de conocer y aprender tiene la obligación de administrar ese conocimiento además de memorizarlo tiene la obligación de incorporarlo y se incorpora a través del pensamiento la meditación y la reflexión por lo tanto el conocimiento no solo es importante aprenderlo sino también elaborarlo sino digamos hacer un tratamiento de ese conocimiento para que se transforme obviamente en nuestro pensamiento por eso también utiliza el Corán la palabra aquel que tiene que ver justamente con esto de la intelección esto de utilizar la inteligencia en pro de la percepción de la realidad tal cual es y en pro de la formación de un pensamiento ese es el valor que tiene el conocimiento en el Islam por ejemplo si vemos en los hadises como aparece el conocimiento en un hadis dice el profeta con él se da paz es decir el conocimiento es la vida del Islam y es la columna de la religión como diciendo que un Islam sin conocimiento es un Islam muerto es como un cuerpo sin espíritu como un cuerpo sin alma por lo tanto el conocimiento es la base fundamental del Islam lo que da vida al musulmán para poder establecerse después en las dimensiones más profundas como lo es la dimensión de la conducta humana del comportamiento humano del trato de la acción de la ética de la moral y todo lo que va a venir después de el conocimiento además creemos que el conocimiento es el origen de todo bien y toda reforma o sea cuando uno desea el bien cuando uno busca el bien cuando uno trata de ser bienhechor lo hace porque su conocimiento le indica ello porque su conocimiento lo obliga y le ordena seguir ese camino creemos que toda reforma comienza con el conocimiento el hadis dice al ilmu aslu kulli hayrin wal yahlu aslu kulli shar que significa el conocimiento es el origen es el fundamento la base de todo bien del mismo modo que la ignorancia es la base de todo mal es el principio y el comienzo de todo mal por eso creemos que la persona que es ignorante es muy difícil que pueda transformarse y perfeccionarse mientras que la persona que tiene conocimiento el sabio tiene más posibilidad de transformarse y perfeccionarse eso es lo que cree el islam acerca del conocimiento en resumidas palabras que dios los bendiga y hasta la próxima